hola amigos y pues esta es la preparación para migración aquí estoy con hannah acabamos de desayunar mcdonald's la primera vez que pruebo un café y pues así ahorita vamos a ir hacia are we going to safeway no we're going to the nail salon oh the nail salon is right here yeah you're like turning y vamos a ir ahorita a las uñas así que fue así show that Déjame comprar esta belleza Tu belleza se ve mejor que mi belleza Hice unas azules más o menos combinando al color que va arriba del gown Un azulito así clarito, es colombia blue pero no sé cómo se diga en español así que dejémoslo en azul claro Y pasamos por Starbucks y ahorita vamos a caminar hacia casa de Jera porque Ok pues se llama mi tía y mi primo está despierto Entonces pues voy a ir a casa de Jera mientras Porque todavía no hay quien me recoja entonces me van a recoger en su casa No en la tardecita pero como en unas dos horas yo creo Y pues sí, disculpen si se escuche feo el audio es que hay mucho aire Y pues sí Y después de esto les voy a vloggear Bueno no les voy a vloggear pero ya estando en la casa Pues, ay perdón, quería como que eructar Me voy a poner mi strip en la nariz, el de charcoal Y algo en las manos como para hidratarlas o exfoliarlas, no sé cómo se diga Y pues ya Ok amigos, ahorita ya estoy grabando como pueden ver con los audífonos, con el micrófono Espero así se escuche mejor porque no sé la verdad cómo se escucha ahorita el audio Por todo el aire Entonces pues sí Aquí estoy con Hannah Nos sentamos aquí en esta banquita mientras Porque estamos caminando hacia su casa como les dije Y pues les quiero enseñar cómo se ve de bonito el día de hoy Lo único feo del día de hoy Es que hace mucho aire Pero les quiero enseñar qué tan bonita se ve el lago, los árboles, el cielo, todo Ok amigos Amigos, otra cosa que les quiero enseñar es nuestra comida Hannah, show them your coffee Coffee O sea, es que es según café Bueno, o sea, es una bebida Starbucks Que debería de ser con café Pero las pedimos sin café O sea, como vieron yo ya me tomé mi café El de McDonald's Pero pues sí Y también compro esas cookies Hannah Así que pues sí Y son de M&M's Y pues sí Ok amigos, ya estoy en mi casa Llegué desde hace ratito Pero me puse a procrastinar Procrastinating Entonces pues ahorita ya son las... Dejenme ver Cuatro cuarenta Entonces pues Ahorita lo primero que voy a hacer es... Ok, primero dejen les enseño como que mi espacio que acomodé de mis cositas Ok, pues ahí está la cremita Nair Que es como para... Pues ya saben para qué sirve Nair Es crema depiladora Después está una como mascarilla para moisturize Moisturize Es de mis manos Y ahí está el... La tirita que es de charcoal Que es para los puntos negros Y eso de Hello Summer no tengo idea que sea Pero pues ha estado en mi cuarto desde que llegué Así que pues... Ahí lo he dejado Y pues... Bueno, ya que se está dicho Lo primero que voy a hacer Va a ser usar el Nair Ay, perdónenme Siento que me duele el estómago No sé si sean los nervios O si fue la comida La comida que he comido Pero pues... No sé Estoy... Estoy nerviosa, amigos Por mañana No quiero caerme O no quiero equivocarme Estoy al fin... Estoy en la esquina O sea, soy la primera O sea, soy una line leader O sea, soy el líder de la fila Entonces pues... Tengo miedo de irme por el lado equivocado No sé, amigos Pero bueno Voy a empezar con el Nair Tengo miedo porque la última vez que lo sé Quedé toda hinchada de mi labio de arriba Así que... No sé Tal vez solo termine usando mis pinzitas Y me vaya quitando como que los pelitos Que tengo ahí en la ceja Y... Pues sí, no sé A ver qué pase Pero pues sí Eso va a ser lo primero que voy a hacer Después me voy a bañar Y pues me voy a rasurar las piernitas Porque pues mi vestido Me lo voy a poner Ya se los he enseñado En un video pasado Y... Ya después que esté bañadita y todo Me voy a poner pues ya la tirita Y... Son como guantes Para... Moisturize Um... Las manitas Así que pues sí Así que... Hagamos eso Ok, amigos Este... Estoy viendo aquí las direcciones Y dice... Directions Read the warning Section before use Product can be used on upper lip Chin and cheek O sea, dice que labio superior Um... Chin O sea, barbilla Y cheek Mejilla Pero pues... Quiero ver Vamos a romper las reglas Y... Vamos a usarlo Arriba Arriba De mi ceja Aquí A ver qué pasa Y... Aquí más o menos Así que... Ahorita me lo voy a aplicar Y... Les enseño el update Si me arde o algo así Pero pues... Ok, amigos Pues... Ya me lo apliqué Um... Pues... Dice que tienes que esperar Cinco minutos Son las 4.55 Y tenemos que esperar Cinco minutos Así que a las 5 Pero pues... Voy a tener que ir al baño A quitármelo Y pues... Esta madre arde Así que pues... A ver qué pasa Pues sí Ahorita les enseño Y de todos modos Aquí tengo... Um... Mis pinzitas Para quitármelas de abajo Porque ahí sí siento que me ardería mucho Solo me atreví a hacer la de arriba Porque como que están más lejitos del ojo Pero pues sí A ver qué pasa Um... Ok, amigos Pues... Update Son las... 4.57 Como pueden ver Solo han pasado dos minutos Y... Ya me están ardiendo Así que... Yo creo que ya me lo voy a quitar Porque... O debería de ser macho y aguantarme Ya... Ya pasó otro minuto Mi novio Ya pasó otro minuto Este... Ya solo faltan dos Así que... No sé si aguantarme esos dos Pero pues esto ya me está dando comezón O sea, no me está ardiendo La vez pasada que me lo puse arriba del labio Ardió Ardió muchísimo Pero pues... No sé, ya Ya me lo dejo Ya, ya que... Ok Amigos Este... Ya llegué de lavarme Ya me lo quité Y como pueden ver O sea, sí se nota mi carita más limpia Como que ya no se ve tanto pelito por ahí Y si notan igual Sí se ve rojito Pero pues... Ya que... Por lo menos ya no tengo tanto vellito ahí arriba de la ceja Así que pues sí Y ahorita lo que sobre pues... Ya me lo voy a quitar con pinzita Pero... Pues ya Ahorita lo hago Y después de eso Voy a bañar Voy a... Rasurar Las... Legs Las piernas Porque... Como saben, voy a usar mi vestidito Y... Pues sí Ahorita yo me voy a apurar lo demás Así que... Pues sí Ok, amigos Pues ya salí de bañarme Ahora toca ponerme este Me voy a poner el náster primero Aquí está, ve... Y pues voy a ir al baño a aplicármelo Así que... Ahorita regreso en lo que me lo pongo Amigos, ya estoy aquí Como pueden ver ya me lo puse Me veo bien muerta No traigo nada de maquillaje Así que... Esta es mi cara Ok, pues... Se ve bien mal puesta Ni siquiera supe... O sea, sí Sí sé ponérmelas Pero con las uñas es más difícil hacer todo Y pues sí Um... Ya solo espero a quitarla Y... ¿A qué se ponga? Tengo que esperar como unos 15 minutos Y me la acabo de poner Entonces pues sí Entonces pues sí Mientras estoy viendo la película de Ted Bundy Extremely wicked Shockingly evil and vile Es que es un título muy largo Y pues sí Um... Antes de que diga nada Sí, ya vi las cintas Así que sí sé de qué trata Ok? Así que pues sí Ok, como pueden ver Ya me la quité Sobró en mi nariz Pero pues... Amigos, que chafa Apenas me quito nada Así que... Aquí ya Ya que... Ahorita me voy a limpiar Ok, pues... Ahorita ya voy a hacer lo último Que es esto Es este... No sé Ahí dice... ¿Qué es? Es... Moisturizing hand mask Pues para hidratar las manitas Y pues... Vamos a ver cómo es esto Ay, voy a limón Neta Confundí... Mmm... La naranja Con un limón Qué bonito Unos guantes Y así que pues... Lo voy a tomar Yo me confía como... ¿Cómo se empieza esto? No entiendo amigos Nomás... Aquí dice... Open... Open... ¿De dónde? Ok, amigos... Pues también... Nada más rompiéndolo Así que ya me puse el primer guante Am... Am... Y pues... Me lo voy a poner bien Y pues... Les digo... ¿Qué onda? Ok, amigos... Pues ya me puse el moisturizer en ambas manos Am... Am... Como que la rompida está... Pero pues... Sí... Am... Dice que... Algún exceso que quede... Te lo... Pues... Te lo pones como si fuera crema Te lo suavizas Así que pues... Sí... Así que... Pues sí, amigos... No sé... Pues... Yo creo que ya hasta aquí voy a terminar este video Espero que no esté tan largo Pero pues... Sí... Espero que les haya gustado este video Recuerden darle like... Suscríbanse a mi canal... Vean mis demás videos... Este... Y pues sí... Gracias por ver mis videos, amigos... Am... Y mañana voy a... Voy a grabar el vlog... De mi graduación... Finalmente... He esperado este día... Tanto tiempo... Bueno... Mientras me esté arreglando... Les platico de eso... Pero... Pues sí... Espero que les haya gustado el video... Suscríbanse... Recuerden darle like... Venir en más videos... Y pues sí... Um... Tenga un bonito día... Tarde, noche, madrugada... No sé a qué hora estén viendo este video... Y pues sí... Bye... Tehand suscríbete... Tehand suscríbete... Gracias por ver el video